bienvenidos a quien soy un pato una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original no sé qué es lo que está pasando pero este mes de diciembre del año 2023 ha dejado una serie de fallecimientos que feminicidios las cuales los hombres se han llegado a creer asesinos en serie ya que ellos descuartizan a las mujeres como si fueran carniceros así que el caso que veremos a continuación es sobre una mujer llamada fátima la cual en un sector en la ciudad de la vega llamado villarosa la encontraron sin vida se dice ciertas que diga ciertas especulaciones su esposo explica que estuvo hablando con ella apenas unos minutos y cuando regresó a casa la encontró tendida en el suelo ultimada al parecer la persona que le dio muerte a esta mujer la ejecutó de una vez y arrancó cuando uno tan rápido y cualquiera dice guau ni jesper crepe ni así está así están pasando las cosas hoy en día usted se ve con una persona en un momento y de repente fuera no vengo ahora ha pasado y esto porque la cosa va rápido no sé pero los hombres en rd se han creído asesinos en series así que vamos a escuchar las dos versiones escuchemos la versión de la magistrada la cual llegó al junto del nací y también la versión del esposo de la hoy ocisa así que veamos y la hoy ocisa tiene 43 años de edad y la persona la cual dio muerte a ella tiene unos 45 años de edad así que veamos a continuación y le voy a dar el nombre de todos ellos ahora así que en minutos fue causado aparentemente en manos criminales pero no tenemos más detalle fue ahorcada murió apuñalada como murió eso lo va a determinar el nací el nací pero tiene heridas ella el cuerpo es una muerte violenta el médico legista pudo usted informarle de cuánta hora está fallecida ella magistrada la situación en cuánta hora fue que ya de la muerte de ella y con qué signo le encuentran a ella el estudio de violencia se encontrará al nací para comprobar que los datos que ya anteriormente se han comprobado mediante las investigaciones se comprobarán se comprobarán en el nací se dice que se comprobarán en la autopsia y luego las autoridades pertinentes a su versión del hecho con todo el levantamiento del cuerpo aproximadamente 6 años qué edad tenía ella doctor de aproximada mayor cuarenta y diez ok gracias su nombre doctor ya ustedes han escuchado ahí la magistrada entre otras personas más no quieren dar detalle ya que lo que ellos han encontrado en la escena de la la escena ha sido desgarrador la magistrada explica de que lo que ella vio con sus ojos no es posible decirlo supuestamente sería la misma película que se vivió con la venezolana claro la misma película así es en qué va a determinar otra nación otro problema que están moviendo ahora qué pasará con la nación qué pasará ya van dos feminicidios no, dos no van un sinnúmero de feminicidios en el mes de diciembre y en este mes que es enero estamos a dos dos de enero entonces qué pasará con la república dominicana qué pasará con la república dominicana en unos meses más ok bien tenemos otro video que es donde el esposo de la hoyo cisa da las declaraciones unos minutos antes en que él estuvo charlando con su querida esposa así que escuchemos con su ¡Hey! 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 Yo me siento indignado, frustrado. Esa era mi compañera. ¿De cuántos años, hermano? No, tengo cinco meses con él. ¿Cinco meses? ¿Han tenido problemas ustedes? No, no, no. ¿De pared? Nada, no. ¿Qué le dirías tú a ella? Si ella estuviera escuchando en este momento. ¿Qué le dirías? Creo ahí que esa pregunta que le hizo ahí el periodista no estuvo adecuada. No estuvo adecuada. Ya que él le pregunta ahí que si él le estuviera viendo en estos momentos, ¿qué le diría? Creo que estuvo un poco que diga chocante. Chocante. no debió no debió decir no debió hacerlo en ese momento. Bueno. Perdón. ¿Te crees tú el respeto de esta pregunta que le acaba de hacer este periodista al esposo al esposo de la hoyopsisa que en minutos de su esposa estar ahí mismo fallecida este hombre saltarle con esto? ¿De qué? ¿Qué le diría a ella si le estuviera frente a frente? ¿Qué pasó con el hombre? Inició de una vez gritando. No aguantó. No le salieron las palabras. Yo diría que las preguntas específicas para este tipo de acontecimientos. Yo diría que las preguntas específicas para este tipo de noticias serían preguntas sensibles. sencillas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué tiempo duraron juntos? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué cree usted que pudo provocar esta situación? Yo entiendo que estas serían las preguntas específicas que los periodistas debieron de hacer en ese momento. Ya que el corazón del joven está dolido. Está dolido. Tú no puedes preguntar a la persona que está llorando que se le fuese querido que que como él sintiera que que él le dijera si la vio ahora mismo. Creo que ahí estuvo mal. Porque él ya la acababa de ver. Y ahora regresar y encontrar la muerta ya para él dime tú. Creo que estuvo muy mal que este periodista haya hecho esta pregunta en momentos de dolor. De dolor. Así es. Pero respetamos, respetamos. respetamos su trabajo. Buen trabajo hicieron ellos. Que el Señor los bendiga. Y que cada día mejor es más. Son cosas que son cosas que nosotros como ser humano siempre ha pasado estamos hoy en día. No, no. Eso es vía de curiosidad. Curiosidad. Curiosidad, pero no estuvo adecuada. No estuvo adecuada. Ya que este hombre de una vez se puso a gritar. No aguantó. Sí. No aguantó la presión. Ahora, yo diría que no respeto a eso. Yo diría que este es el tiempo de que Jenny Berenice eh el Ministerio Público no abuso contra la mujer. Yo creo que es el tiempo de que levanten se levanten mujeres luchadoras en otro tiempo. y que empiecen lo que es marchas unas marchas en el país de no abuso contra la mujer. La mayoría de feminicidios en estos días en estos meses del año del año que ya pasó han sido de mujeres. Me gustó el caso del caso de de la del estado colombiano. Mira como esta persona agarró a esta mujer la descuartizó repartió las cabezas el cuerpo el freador. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿En quién vamos a confiar? Ahora diría yo ¿Cómo las mujeres no van a creer las mujeres? ¿Cómo las mujeres no se van a creer mejor casar con una mujer? Los hombres la están golpeando la están maltratando ¿Va a llegar un momento que las mujeres no van a creer con los hombres? Por esta situación Por esta situación ¿Cómo usted es una mujer y porque a la mujer le fue un infierno usted la va a matar? Déjela, si usted no puede estar con esa mujer pues suéltela déjela que muchas hay más vecinas por hablar de su casa está bien ya bueno ya y ustedes han escuchado un caso bastante triste lamentable y le enviamos fuertes condolencias al esposo perdón al esposo de esta mujer la cual tiene como nombre voy a buscarlo aquí rápidamente Fátima de Lenia López Rosario de unos 43 años de edad rápidamente veamos fotografía de la hoyo chica ahí está ella es Fátima ahí está parece que no hay nombre de la persona si hay nombre de él aquí tenemos fotografía del asesino ahí está al parecer recibió fuertes golpizas en su rostro viéndolo bien este este podría ser un Jason y Freddy este hombre tiene como nombre Noraldo Alquímenes Alquímedes que diga Noraldo Alquímedes Santos Hultado Dominicano de 45 años de edad quien está siendo investigado como presunto responsable del hecho así que mi nombre es May David Conductor de quien soy una plataforma que te ofrece un contenido totalmente originado así que ya vamos al al fin que el Señor te bendiga y que Dios te guarde Bye